Yo vengo de un pueblo muy lejano Que dice llamarse Villocampo Y traigo recuerdos, nostalgias De cañaverales, de montes y campos Para ti yo una tarde de un día Cuando los gorriones dejaban su canto Llevaba un dolor en el alma Sabiendo que dejaba mi tierra de infancia Ese pueblito al norte de Santa Fe Donde la gente espera su cosecha con fe La escuela, mi novia y el café También formaron parte de mi niñez Por eso es que hoy te canto Villocampo Tierra del azúcar y del quebracho Y también a los pueblitos más cercanos Que siempre fueron ellos Viejos hermanos Hoy solo me queda el recuerdo De aquella gente que quiero tanto Por eso es que te canto yo esta copla Para que nunca mueras mi querido Villocampo Ese pueblito al norte de Santa Fe Donde la gente espera su cosecha con fe La escuela, San Vicente y el café También formaron parte de mi niñez Por eso es que yo esta copla Por eso es que hoy te canto Villocampo Tierra del azúcar y del quebracho Y también a los pueblitos más cercanos Que siempre fueron ellos Viejos hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!